con el proceso de remediación de esta problemática histórica, mediante la contratación y ejecución de los estudios técnicos y programas derivados que exige la norma mexicana NOM 083-SEMARNAP-2003. Número dos, realizaremos un diagnóstico y un programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos que permita que estos sean manejados conforme a la normativa en el estado de Tlaxcala desde la fase de generación y recolección hasta su aprovechamiento, dando así cumplimiento a la nueva ley estatal en la materia. Número tres, sumado a lo anterior, emitiremos el reglamento de la ley de residuos que fue realizado de la mano de todos los sectores de la sociedad mediante consultas públicas y talleres. Cabe destacar que estas acciones son las primeras en la historia de Tlaxcala que se realizarán para corregir un problema de 30 años atrás que nos afecta a todos por igual, porque es nuestra salud. Sin duda que representa un enorme desafío que requiere de un gran compromiso y responsabilidad, pero también de mucha paciencia. Para llegar a una solución definitiva, se requiere de tiempo, de voluntad y constancia de todos los sectores, no solo en el periodo de este gobierno, sino en los subsecuentes también. Gracias. 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 Gracias.